La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hermanos y hermanas señores, señoras que el señor le bendiga mucho estamos muy contentos de hacerles este pequeño video para hablarle un poco de nuestro señor Jesucristo estamos ahí para decirle culpeme por esa llamada porque entró así de repente estamos aquí sobre todo para poder anunciarle que el regreso de nuestro señor Jesucristo es muy inminente muy muy inminente como usted puede ver como está el mundo ahora las cosas no andan muy bien puede ver que estamos hay crisis en todo crisis económica crisis política crisis en todo crisis climático o sea que es muy difícil la forma que el mundo están ahora por eso estamos aquí también como servio del señor para llamarle la atención a todo el pueblo del señor el señor dijo que este mundo va a ser destruido pero antes que el mundo se destruya el quiere salvar a cada persona que puede reconocer a Jesucristo como su ser como su salvador y su señor y la responsabilidad nuestra es de decir la verdad a las personas que se repente y que acepte a Jesús como su salvador como su señor porque fuera de Jesucristo no hay vida fuera de Jesucristo no hay vida eterna y antes que regrese el señor vamos a ver muchas cosas muchas cosas como lo estamos viendo pero esas cosas son signos como dice la biblia en Mateo 24 y en Lucas 21 son cosas que vas a venir para poder dar como un anuncio que él está por regresar por eso le queremos llamar la atención en el nombre de nuestro señor que si usted encuentra ese video es tiempo para usted de tener su reconciliación con nuestro señor y tener una buena experiencia con él y cuando él regresará usted va a ser llevado al cielo los que van a ser llevado para el cielo es una victoria es una gracia para ellos pero los que no van a ser llevado al cielo va a ser una vida de tribulación y hasta la destrucción estamos llamando la atención porque el mensaje que recibimos de la parte de nuestro señor es muy inminente él quiere que la gente se repente él quiere que la gente le entregue su vida para poder vivir eternamente con él pero la única forma de hacerlo es aceptar aceptar entregar su vida a Jesús aceptarlo a él y él va a ser parte de su vida si usted ve en Apocalipsis Revelación es Revelación capítulo 3 desde el versículo 21 ahí él dice que está tocando la puerta la puerta que él está tocando es la puerta de su corazón él no puede abrir su corazón de fuerza usted lo tiene que hacerlo pero él está ahí tocando pero usted si usted puede hacer la gracia de recibir de abrir la puerta él va a entrar y va a cenar con ustedes y usted también con él eso es lo único que él quiere de ustedes es su vida su alma y que usted será reconciliado cuando él regresara usted va a ser llevado con él al cielo ahora yo he dado mi parte o sea he hecho lo que él me ha pedido hacer es decir decirle la verdad que el momento ha llegado para cualquier persona que me escuche en español que se arrepiente y que entrega su vida al señor porque su regreso es muy muy inminente muy muy pero muy eminente que Dios lo bendiga a todos y estoy muy contento de compartir ese testimonio esa palabra con ustedes y saludo a todos los hermanos de Cuba a todos los hermanos de España a todos los hermanos de México de Santo Domingo especialmente el pastor García y y todos los hermanos que están allá licencito mi hermana Mary Polanka Polanco y todos los hermanos que están por allá los hermanos de Argentina todo que Dios le bendiga todo que sea todo bendecido si usted le gusta ese video entonces que Dios le bendiga todo por eso dame solamente un minuto viendo ese video y toma una decisión después de haber escuchado ese mensaje toma una decisión entrega su vida al Señor Él quiere su vida lo que quiere es salvarla a ustedes no otra cosa más solamente salvar a ustedes que Dios le bendiga a todos muchas gracias amén que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga Gracias por ver el video.